Nuestra Señora de los Remedios procesará por las calles de Marchena este domingo, después de la celebración en estos días de su triduo que tiene lugar desde este jueves en la Iglesia de San Agustín, presidiendo la Santa Cátedra Daniel Mariño Barragán. La función en su honor será este jueves a las 8 y media, siendo el viernes, el segundo día de triduo, la celebración de su ofrenda floral. El domingo la imagen procesará por las calles de Marchena a partir de las 7 de la tarde, con salida como novedad desde San Agustín. Su recorrido será el siguiente. San Agustín